Hasta ahora no se conoce un debate de control político sobre el histórico saqueo a las finanzas del distrito y es explicable si 17 de los concejales están vinculados a la investigación de Ana Giraldo. Mientras los concejales investigados niegan su participación en el carrusel de la contratación, surgen voces en el camino que piden celeridad en las decisiones judiciales. Que le exijamos, por supuesto con respeto, pero con firmeza, bien plantados a todos los centros de control que produzcan resultados. Esto es una desvergüenza, señores. Ustedes tienen los recursos, tienen el personal. ¿Cómo es posible que no actúe? Incluso preparan un debate en el consejo que permita dimensionar no solo los alcances del carrusel, sino el impacto que tuvo en la ciudad. Pienso que el consejo está en una situación precaria frente a la ciudadanía. Ha perdido credibilidad, ha perdido respetabilidad y nosotros tenemos que salirle al paso a esa situación. La concejal Angélica Lozano, quien ya tiene una proposición lista, reveló que ha intentado citar este debate desde octubre del año pasado, pero no se lo han programado. Que vengan y nos cuenten la Procuraduría, la Fiscalía, los órganos distritales, en qué están los procesos. El debate sobre el carrusel de la contratación, que ya tiene visto bueno de la mesa directiva, se haría una vez termina en las sesiones extras en el consejo, es decir, la primera semana de mayo.